Carlos Mujica sufrió en cuerpo y alma los conflictos de una época violenta. Se enfrentó a la rigidez de la jerarquía eclesiástica conservadora. Apoyó el Concilio Vaticano II. Militó por los pobres desde los pobres. Fue fundador del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Conoció la extrema pobreza de los hacheros litoraleños como consecuencia de lo que pudo observar en las ruinas de la antigua empresa de Tala de Quebracho, la forestal, en el norte santofesino. Viajó a Bolivia para pedir el cuerpo de Ernesto Che Guevara. Visitó París y fue testigo del mayo francés. Adhirió a la causa peronista cuando pudo comprobar que los pobres y los trabajadores argentinos tenían un único líder, el general Perón, del cual se hará gran admirador. Fue pasajero del histórico vuelo de la Italia con otros 150 argentinos en el retorno de Perón a su patria el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio. A pedido de Perón, fue asesor del Ministerio de Bienestar Social y se enfrentó con el fundador de la AAA. Tuvo un enfrentamiento con la conducción de la organización Montoneros por entender que una vez reconquistada la democracia, había que deponer las armas. Él, que estaba dispuesto a morir por su pueblo, nunca lo estuvo para tomar las armas contra nadie. Él, que luchó junto a los pobres, murió por la causa de los pobres. Él, que llevó la palabra donde jamás la habían llevado, acallaron la suya con cuatro balas. Él, que siendo de una familia acomodada, vivió entre los villeros, bebió de su vino, comió de su pan y se embarró los pies con alegría y agradecimiento en los pasillos de la villa de Retiro. Él, que construyó una iglesia entre las casas de chapa y cartón de sus hermanos villeros, murió como quería, después de celebrar misa. Él, que amó las causas del pueblo sin medir consecuencias, estuvo junto a los pobres hasta el último día de su honrosa vida. El sábado 11 de mayo de 1974, asesinaron al padre Carlos Mujica en la puerta de la iglesia San Francisco Solano de la calle Celada, al 4700 del barrio de Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires. Aquel sábado, una pesada llovizna cubría la ciudad con una temperatura cercana a los 10 grados, mostrando la cara más detenida del otoño. A 42 años intentaremos reconstruir el hecho. A 43 años intentaremos reconstruir el hecho de la iglesia San Francisco Solano 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 de la Iglesia San Francisco. El padre Carlos, como siempre lo hacía, fue a dar misa a la iglesia cuyo párrago, Jorge Bernaza, era además su amigo. Cumplió con los rituales propios del ejercicio sacerdotal. Tuvo una reunión con un grupo de novios, que en días más se casaría y ofreció misa al final de la tarde. Un asado en retiro lo esperaba. Con él estaban su amigo personal, Ricardo Capelli, María del Carmen Arteros y Nicolás Monseguro. La salida siempre la realizaba por la sacristía y ese día no fue el perro. A las 20.15 ya era de noche. Por el pasillo encararon Ricardo y María del Carmen, seguidos por Mujima. Al salir escuché una voz. ¡Padre Carlos! ¡Padre Carlos! 11 de mayo del 74. Era un día de una llovizna tenue, un día muy feo. Y yo lo vine a buscar acá a Carlos con María del Carmen Arteros y Nicolás Marmullet, quien vivía allá en la capilla junto a Pichi Martínez. Bueno, lo vinimos a buscar a él para irnos a un asado, allá a la casa de Drácula, en la villa que son los Cabreras, ¿no? Los Cabreras, los serranos, los serranos. Entonces yo salí junto con María del Carmen y Nicolás Marmullet y escuché que alguien lo llamaba, Padre Carlos decía, cosa que era muy habitual. Así que yo me vine caminando hacia el lado del auto, ya estaba a dos veredas más o menos, dos casas, dos veredas de distancia, y ahí escucho una puteada fuerte, pero muy desgarrante de Carlos. Y automáticamente una balacera terrible, caos, gritos, gente que corría. Y a mí la bala, la primera, la primer bala me cae acá. Es decir, las cuatro balas habrán llegado juntos. Pero me pega acá y eso es como un fuerte puñetazo. Tal es así que el envión me dio para que yo cayera mirando hacia el lado donde estaba Carlos. Carlos estaba de espaldas a la pared, que se iba deslizando y quedó sentado. Y en ese instante ya se iba al mirón, que estaba ahí frente a él, con un arma tapada con un nylon porque llovía. Así que bueno, y ahí sentí después un... ¿cómo se dice? Un auto cuando sale... Sí, el ruido ese, bueno. Y bueno, y vi que salía. Me parece que era un che, pero no lo vi bien, obviamente. Ellos ya se iban. Habían levantado a Carlos en un auto de Néstor Jiménez, un Citroën 12B. Lo habían levantado a Carlos al lado de Iba María del Carmen Artero y al lado Bernaza. Y cuando hicieron ese caminito de esas dos horas, vieron que había otro bulto ahí. Y ese bulto era yo que estaba tirado en el suelo. Entonces pararon, me cargaron en el auto, me sentaron en el asiento adelante, me dieron un pañuelo para sacar por la ventanilla. Y yo, eso me lo cuenta Néstor Jiménez, el que manejaba al Citroën, que nunca escuchó tantos gritos de dolor como me escuchaba a mí los borbotones de sangre. Y que además lo puteaba porque quería que fuera más rápido el Salaberry. Y un 12B con 5 personas arriba, no lo sacas arriba de 20 kilómetros. Y bueno, Carlos iba tirado así sobre las rodillas de María del Carmen, balbuceando, pero bueno, nos llevaron al Salaberry. Pero la pregunta se hace obligatoria. ¿Quién o quiénes mataron al padre Mujica? ¿Quién disparó y quién dio la orden? El padre Mujica me dijo a mí, cuando yo era presidente de la Caja de Ahorro, en el año 74. Me viene a ver una tarde y me dice, Antonio, ando con mucho miedo. ¿Qué le pasa, padre? Nada, sé que me van a matar. Pero ¿por qué lo van a matar? Pero no, usted lo quiere el pueblo, usted es un amigo de todos nosotros. Sí, pero no, los montoneros me van a matar. Juro ante Dios que esto me lo dijo el padre Mujica dos días antes que lo justiciaron. Si bien la relación de Mujica con los movimientos revolucionarios del peronismo fueron cordiales y fraternas, desde el 25 de mayo de 1973 el padre Carlos venía sosteniendo que una vez que el gobierno popular se había hecho del poder, debía cesar la opción de las armas. Eso se podía explicar en la resistencia. La relación se fue deteriorando, más cuando Mujica, por pedido de Perón, acepta ser asesor en política para la urbanización de las villas en el Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega. Tanto fue así que el 28 de marzo de 1973 la revista Militancia, dirigida por Ortega Peña y Eduardo Dualde, publicaron como queriendo resumir en su persona todas las corrientes internas de la Iglesia, Mujica trata de ser al mismo tiempo un conservador progresista, un oligarca popular, un cura humilde y bien publicitado, un revolucionario y defensor del sistema a la vez. Y así le va con el resultado. En este caso Montonero no tuvo absolutamente nada que ver el hecho. A Montonero le tiraron el cadáver de Mujica. El primero de mayo del 74 fue a la plaza en el grupo de Lealtad, entonces López Rega o la AAA, que de boludos no tienen absolutamente nada, aprovecharon eso y dijeron que como los montoneros se sentían traicionados, cosa que es totalmente mentira, totalmente mentira, entonces lo mataron ellos, es decir, lo mataron a AAA y le tiraron el cadáver a Montonero. Una semana después de los hechos, el sacerdote Alberto Carbone, integrante del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, se entrevistó con el líder de la organización Montoneros. Alberto Carbone lo llamaron desde la cúpula de los montos, lo llevaron guardado, es decir, así en el auto... ¿Tabicado? No tabicado, no, guardado, es decir, mirando así para abajo en el auto, porque tabicados medio feos llevaron en el auto. Así que por ende lo llevaron y fue a una entrevista con Firmenich, donde le dijo él que nada tenían que ver con ellos, no con ese asesinato, al contrario. Adherían al hecho en el sentido del dolor que eso causaba. Lo condena a muerte también porque lo pone a Carlos Mujica en una sección de la revista que se llamaba Cárcel del Pueblo, donde ponían a los criminales, a los traidores, a los delatores, que era también como la anticipación de la muerte. Claro. Entonces, tanto Montoneros como este sector, muy cercano al ERP, de Ortega Peña y Duayde, lo condenan a muerte. En el caso de Montoneros, más formal todavía, porque era una condena a muerte que se iba a cumplir en algún momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que entre dos fuegos? Porque Mujica tuvo un encontronazo muy fuerte con el ministro López Rega. Cuando se va del Ministerio de Bienestar Social, del área de Villa, que era lo que tenía, lo que él había aceptado, porque le habían ofrecido varios cargos, él consulta con los obispos, los obispos le dicen que no, y él cumple órdenes de los obispos. Entonces, lo que acepta es ser asesor en Villas, nada más. Pero Perón tenía en mente que fuera su ministro de bienestar social y que reemplazara a López Rega. López Rega sabe esto, y más allá de que Mujica se niegue, o se negara a aceptar este cargo, el odio es definitivo. Claro. ¿Qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. López Rega, López Rega apoya la urbanización, entonces ya tenía montado todo para hacerla, con toda una empresa, con obreros y demás. Entonces, Carlos Mujica, junto a Carmelo Sardí, toda la gente que estaba, José Valenzuela, todos los que estaban en aquellos momentos, ellos dijeron que no, que aceptaban eso, pero que querían la mano de obra de la 31, porque ahí estaban todos los gremios para hacerlo. Y bueno, López Rega no aceptó, y eso es otro de los motivos por la molestia que causaba Mujica. Constituido el movimiento villero peronista, ¿cuáles serán sus principales finalidades? Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador, fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros, y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo. Aprovechando la condena a muerte de Montoneros y de la revista Militancia de Ortega Peña, lo que ahora sabemos es que ese día en que Carlos Mujica está con su amigo Capelli, mientras da misa en la iglesia donde lo van a matar, Capelli ve una cara conocida en el último banco de la iglesia. El único testigo del caso soy yo. El único que lo vio a Almirón fui yo. Almirón lo conocía de Bienestar Social porque ahí era donde estaban todos estos. Yo conocí a Almirón, a Morales, a Paino, a Rovira, bueno, alguno más. Todos los conocía porque venían a la oficina de Jorge Conti. Jorge Conti era el secretario de prensa de López Rega. Y a esa oficina venían todos estos sujetos que yo creí que eran los custodios del brujo, pero no, eran integrantes de lo que yo desconocía. Carlos Mujica es un tipo que, como les digo, no lo mataron. Nadie lo pudo, no puede ni podrá matarlo. Porque Carlos Mujica es un tipo que ha dejado a una estela, a un ejemplo de lucha, de lucha popular, de lucha real, que en general pienso que la historia de él, la historia de él en estos momentos es fundamental, que es una historia de lucha. Carlos Mujica en este momento es una secuencia real, real de lo que él, contra lo que él luchaba, que era contra aquellos que eran fabricantes de pobres para después someterlos y explotarlos. Llegamos al Salaberry, nos ponen en dos camillas, él estaba un poco más adelantado, y hace dos años vino acá al aniversario de Carlos, yo no estaba porque estaba ese día, se cumplían 40 años, y había ido a dar una charla a otro lado, así que no estuve. El doctor Marcelo Alarcade, que aparece él, y es quien lo operó a Mujica. Bueno, y dejó acá su teléfono, lo llamé, y me contó algo que, bueno, que fue terrible para mí. En el momento que le dicen, padre, vamos para el quirófano que hay que operarlo, y dijo, no, 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 primero hay que salvar a Ricardo, eso es la vida por el otro, eso es la vida por el otro. Cuarenta y dos años han pasado de aquel día. La pregunta sigue siendo, ¿qué ha quedado de aquella época, de aquel martirio? Vieja soledad, hoy me iré de ti. Quizás un ejemplo, un camino, una señal de que todavía es posible un mundo, una vida digna, por ellos, por nosotros, por los que algún día vendrán. Mujica cayó muerto por las balas de los que fundamentalmente quisieron más callar su voz que dañar su cuerpo. La voz de la Villa 31 de Retiro. La voz de los pibes descalzos que todavía esperan por la urbanización de su barrio. Ahí, donde descansan sus restos, en medio de nuestro barrio, ahí, cerquita de nuestras cotidianidades, descansa la sombra de todo lo cubre, de la conciencia acusadora del que le dio sentido a la vida. Habló y obró consecuentemente a su sentido. Será quizás eso, que por más que lo hayan asesinado con balas, nunca pudieron matarlo con olvidos. Cuando llegue el agua, viviré, viviré.